Llevo un beso de asfalto y cemento tatuado en el pecho Y en las venas la fiebre alimentaba por mi despecho Si de lejos parezco mentira de cerca soy cierto Mi holograma de fin de semana disfraza un desierto ¿Quién no tiene una canción a la que alguien puso voz? Tuya letra y rima son fotos de su corazón ¿Qué lejos queda el mar al que jure cantar? ¿Y tú dónde estarás? A kilómetros quizás Kilómetros, kilómetros, yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues Kilómetros, kilómetros, yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues El mascazo soy el gato que canta al tejado del aire Hoy la luna se lleva mis dudas a tierra de nadie Los poemas que hablaban de ella devuelven silencios Pretendí de su vida en estrofa hacer mi mejor verso Por culpa de adición que debí escribirla yo La perdí mirando atrás presa del retrovisor No me apetece cantar No me apetece cantar Nadie espera en la ciudad Mientras ella aún estará A kilómetros quizás Kilómetros, kilómetros, yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues Kilómetros, kilómetros, kilómetros Yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues Fue tan dulce la condena que me encadenó a su piel Que al cerrar los ojos creo que la tengo aquí otra vez No me duele que se fuera al amanecer Me tortura como dijo Nadie me trató tan bien Kilómetros, kilómetros, yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues Kilómetros, kilómetros, kilómetros Yo frente a ti, tú frente a mil Kilómetros de blues 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 Gracias por ver el video.